El Cardenal Leopoldo Brenes ofició una misa en la Catedral de Managua como parte de jornada de oración y reparación dijo que la paz corresponde a todos pero sobre todo a los líderes quienes tienen la responsabilidad de llevar la paz y reconciliación y que las armas deben de desaparecer como lo ha pedido el Papa Francisco en Japón. Que cada uno de nosotros podamos comenzar a trabajar de manera personal comenzando dentro de nosotros mismos. Un predicador de la paz tiene que tener un corazón pacificado. ¿Por qué? Porque nosotros los nicaragüenses tenemos un dicho que nadie da lo que no tiene. Hace unos meses prácticamente hemos cumplido el principio ordinario de la misión y el Papa nos invitaba a eso, ser misioneros, ser misioneros de paz, ser misioneros de esperanza, ser misioneros de la misericordia. Y para eso siempre es necesario tener al Cristo en el corazón, pues Él ha venido para que todos tengamos vida y tengamos vida de la abundancia. Por su parte, el sacerdote de la Divina Misericordia llamó a la reflexión. Pidiendo a Dios que podamos recapacitar en este sentido porque nos hemos alejado. Yo creo que esa es muy patente una lucha que hay, ¿verdad? Más que una lucha física, una lucha espiritual que hemos detectado nosotros como Iglesia. Hay una lucha espiritual que se está llevando a cabo y eso estamos muy conscientes. Entonces esto es lo que queremos, ¿verdad? Nosotros tratar de que también el maligno pues no pueda ser también dividir como Él quiere, ¿no? Sino también buscar al Señor para que Él nos libere y nos dé la salvación. Noticias 12, Darlene Tellez.